hola soledad no me extraña tu presencia diomedes diomedes está ahí firme la batalla si o no no jodas yo no sé para qué celo ahora en enero vale si todo el mundo está vacaciones en el pueblo menos el celas ui 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 no joda esta puerta no abrenme está difícil de abrir espérate ahí ome espérate ahí espérate ahí quieto quieto oiga está pillado está pillado se le quedaron las llamas adentro ah sí 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 joda yo sí soy tonto soy bruto está jodido está jodido pero no le he hecho culpa porque a mí también se me quedaron muchas veces venga y le ayudo ah bueno gracias gracias se lo agradezco gracias venga vamos 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 poncho soleta vamos 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 a ir pensando con un ratero no 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 con qué está abriendo la puerta con unos alicates como se le ocurre va a dañar la chapa de la puerta con esto será claro claro tengame aquí a Bruno Mars y aquí mira y aprenda esta ventana tiene su mañita ya uno coge y le empuje un poquito le pone la mano aquí y con presión no va qué talento listo ahora el garrote ya metemos la mano ya abrió ya abrió ya abrió ya abrió si pilla si pilla facilito facilito paseme mi cosita eso paseme a Poncho Zuleta y listo de nada de nada ahí es para que sepa yo la profina de vez en cuando todo bien todo bien yo lo tengo en cuenta ahí vea 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 y usted quién es yo no lo había visto por este barrio este yo soy el sobrino del dueño de la casa ah sí sí el sobrino sobrino igualifico vea muchísimas gracias vamos 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 qué dice qué tal ahí cómo me viste ahí Nelson Velázquez qué buena labor hemos hecho ya eche esta juventud se vara con nada con nada con nadita eche nos solucionan nos solucionan qué será de este barrio sin el vigilante ya a ver ni me lo quiero imaginar vamos vamos Margele vamos vamos cómo es que se llama ese perro hombre vamos vamos eterna soledad el tiempo danza en la madrugada CELA CELA qué pasó mijo qué pasó CELA me acaban de robar CELA me desvalijaron toditica la casa sí y eso cuando ahoritica mismo CELA y cuál casa fue esa que está allá CELA esa la rosadita sí esa cómo va a ser cómo va a ser ajá y su sobrino qué cuál sobrino yo no tengo sobrino yo vivo solo qué no no ah y usted le puso seguro a la puerta nada CELA falló 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 se durmió en el veneno tiene que ponerle seguro vea a ver si yo tengo mucha responsabilidad yo tengo mucha responsabilidad yo tengo que hacer esa casa esa 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 todo el barrio y usted va a papaya y usted dice no no el celador el celador no se la que el celador y la vaina yo tengo mucha responsabilidad patro ajá no así CELA tienes razón va que descuido el mío nos toca llamar a la policía sí 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 llame a la policía llame a la policía llame 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 a la policía yo me quedo aquí le hago un cordón de seguridad todo bien joda me vieron la cara me robaron deja que vea el sobrino ese dice que el sobrino vamos 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 a buscar cerratero ahí llegó el Chapri Chapri para bailar ahí llegó el Chapri Chapri para gozar perrea perrea